El King Bird Hostel está situado en la típica zona de San Antonio de Cali, inmersa en un vibrante ambiente artístico. Hay conexión wifi gratuita. El King Bird Hostel ofrece camas en habitaciones compartidas mixtas con ropa de cama, ventilador y acceso a baños compartidos. El King Bird Hostel alberga una recepción abierta a las 24 horas, un bar y un bar-cafetería. Dispone de un salón compartido, sala de juegos y mostrador de información turística. En el establecimiento o los alrededores se pueden practicar distintas actividades, como ciclismo. Se puede contratar un guía bilingüe en el alojamiento. El albergue se encuentra a 700 metros de la Catedral de San Pedro, a 1 kilómetro del Teatro Jorge Isaacs y a 1,1 kilómetros de la Iglesia La Ermita. El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón se encuentra a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.